A nivel regional, Nicaragua es el único país en que el gobierno no ha tomado medidas de alivio económico ante la actual crisis sanitaria. El sector energético no es la excepción. Javier Mejía, economista y experto en temas energéticos, afirma que de continuar así podría haber un colapso en este sector. La pandemia está teniendo afectaciones en los diferentes sectores y el sector energético no es la excepción. ¿Qué ha pasado en otros países? Los ministerios de Energía han tomado medidas principalmente para la protección a los sectores más vulnerables o los que tienen menor capacidad de pago. Y esto ha aplicado desde el amiento de la tarifa eléctrica, suspensión de cortes, reducción del 50% de la factura, arreglos con los consumidores para que puedan pagar lo que se debe de estos meses más adelante. ¿Qué pasaría en el caso de Nicaragua? Como el sector energético no está tomando ninguna medida, contrario a esto, más bien vemos un aumento del pliego tarifario mes a mes, una reducción del subsidio a los que consumían menos de 150 kW. Realmente son las medidas todo lo contrario al resto de la región y esto podría ocasionar en algún momento un colapso del sector. Mejía propone como alternativa para generar menos gastos en los hogares por el pago energético, optar por el uso de los paneles solares. Además, el experto indica que se debe romper con el mito de que esta opción es solo para personas con mayor poder adquisitivo. Esto implica también de que las personas decidan también tomar otras opciones como la energía renovable. Creo que también sería una salida válida. Sí, más que todo existe un mito en la sociedad nicaragüense de que la energía solar es altamente costosa y que no cualquiera tiene la oportunidad, pero como te comentaba, ya la energía solar a nivel mundial ha bajado los precios. En Nicaragua no es la excepción. Las empresas ahora están ofreciendo combos muy accesibles a la gente. Incluso hay combos de 1.000, 1.200 dólares y ellos podrían acceder y pagar estos combos de 6 meses a 12 meses. Y recordemos que la energía solar aquí en Nicaragua ha funcionado muy bien en las zonas rurales, que son zonas altamente empobrecidas y con poca capacidad de pago. Pues ya han demostrado que pueden tener paneles solares y que se puede ser independiente de la empresa distribuidora. Creo que hay que romper ese mito en la sociedad nicaragüense, que los hogares vayan poco a poco, pueden probar con un sistema pequeño que alimente ciertos sectores o ciertos electrodomésticos del hogar y después valorar si logran instalar más paneles y volverse independientes. Lo que hay que romper el mito es estar claro que el suelo es una fuente inagotable de energía, que las tecnologías cada vez van siendo mejores y más accesibles y que no siempre debemos depender de una distribuidora que tiene un monopolio y que nos pone los precios que quieren.